¡Hijo de puta, qué haces! ¡No estarás enifando pegamento! Tío, no había nada. No había otra cosa, pegamento, no había otra cosa. Tío, he intentado pillar pastis, he... farlo, pa... ¡Ah, no hay nada, tío! Pero, pero... pero es bueno, ¿eh? Tú no ves... tú no entiendes que el pegamento es malo. Que no, que no, que estoy puta madre, tío. ¿Tú no ves que eso te va a destrozar las neuronas? Hostia. Tío, cabrón, que me he pegado. Tío, estaba bien cerrado. ¡Hijo de puta! Pero, tío... ¿Pero eso qué mierda es que me he pegado? ¡Uy! Pero no te vengas para mí, tira para allá, cabrón. Hostia, es muy fuerte el tipe de este. Mira, vamos a hacer una cosa. Tío, pero, hijo de puta, no sigas enifando. ¡Hostia! Estamos aquí y nos hemos pegado, tío. ¡Pamba! 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 ¡Uy! Cago en Dios, nada, no hay manera. Vamos a hacer una cosa. Contaré tres. Contaré tres. Y entonces en la de tres tú te vas para allá y yo me voy para allá. Y nos separamos. ¿Está claro o no? Vamos. ¿Vale? Una, dos y tres. La madre que lo parió. Pero no te he dicho que te vayas para allá. La madre que lo parió. Tú sabes lo que es para allá, para allá, para acá. Tú sabes lo que... Tú he visto barrios, ¿eh, Samo? ¡Para allá! Hostia, el tío sigue esnifando, tú. La madre que lo parió. ¿No ves que si vienes para acá, nos vamos los dos? ¿Tú solo ves o no? ¿Nos vamos los dos para acá? Tú para allá, yo para acá. Y nos separamos. ¿Vale? ¿Está claro ya o no? Hombre, es que si no vamos trajito a la tarde. Va, ahora sí, para allá. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Hostia, la madre que lo parió! Tío, pero ¿qué pegamento has gastado? Hostia, la madre que lo parió tú. ¡Ay, tío, sigue! Y sigue, y sigue tú. Nosotros aquí pegados. Va otra vez, hostia. Una, dos y tres. ¡Hala, aquí estamos! ¡Vámonos! ¡Tío, la madre que lo parió, te meto! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! Gracias por ver el video.